Estamos en la Expo Real Estate y vamos a entrevistar a Tina Haidt de Tina Haidt Group. ¿Algún detalle de ese crecimiento de Miami? Bueno, es impredecible. Ya el tren, el Freight Line, está llegando a West Palm Beach. Se extendió a Tampa. Nosotros estamos haciendo todo el tema de la franquicia. Bueno, el crecimiento que hay, ya el Downtown está prácticamente en la mitad de todo el crecimiento proyectado. Impresionante el crecimiento del Downtown, ¿no? Sí. Es una transformación realmente sorprendente. Sí. A veces parece un cuento, lo tenés que vivir, pero realmente Miami es el lugar. Y bueno, ahora American Dream Miami ya se está proyectando, Chrome Avenue, ¿te acordás? Sí, totalmente. Hablábamos como un proyecto, pero ahora ya el crecimiento es fantástico.